El municipio de Arjona ha sumado un nuevo espacio a su conjunto histórico con la apertura del Parque del Olivar Vanderlinde, que está decorado con elementos artísticos de grandes dimensiones que evocan al olivar y que han sido elaborados por jóvenes de esta localidad. Un proyecto dirigido por Alwin Vanderlinde. Ya lo tenemos tras el hilo telefónico. Alwin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, porque ya se ha materializado esa idea que surgió en el año 2020 y ya no es un proyecto, es una realidad. Bueno, ¿cómo te sientes viendo tu obra materializada? Pues muy ilusionado, la verdad, y como ha sido un proyecto largo, difícil, primero porque, bueno, pues se ha iniciado en plena pandemia del COVID en el 2020, cuando las cosas estaban todavía con más, estábamos con más incertidumbres y quepa. Y, en fin, y la verdad que yo muy ilusionado porque ha sido un proyecto precioso y en el sentido de, sobre todo, por la colaboración de la gente de Arjona, porque diseñar e inventar un proyecto es una cosa, pero luego poder realizarlo con gente de ahí sin tener que llamar a grandes empresas de fuera, lo que sea, pero todo está hecho con gente de Arjona, así que ha sido una cosa realmente magnífica y casi diría milagroso en el sentido de que se podía hacer una cosa tan complicada y tan singular en una ciudad pequeña que es Arjona. Alguín, para las personas que no conozcan todavía este Parque del Olivar, ¿qué nos vamos a encontrar? Descríbenos el proyecto. Vale, pues nos vamos a encontrar, bueno, es un solar que estaba al lado de la iglesia del Cármico, una iglesia preciosa del principio del siglo XX, en estilo más árabe, y que lleva también unas salas de exposiciones. Y, en fin, era un solar un poco ingrato, que tenía una casa que hubo algún momento ahí, pero, en fin, con una cuesta grande de calle y todas líneas, en fin, asimétricas. Y, en fin, básicamente un agujero, ¿no? Y, entonces, lo que van a encontrar ahora es un espacio con suelos de mármol blanco que se ha traído desde Borba, que es una cantera en Portugal, la frontera con España, que ha servido también de todos los grandes monumentos en la península ibérica, hecho por los romanos en su tiempo, y con una fuente que simboliza el aceite de oliva, que tiene unos azulejos verdes hechos a mano por los talleres en Arjona y los alumnos, y luego grandes ramas de olivos, que el más grande lleva nueve metros de altura y que pesan unos toneladas. La verdad que ha sido, el proyecto ha tenido una gran complejidad técnica también, porque ha sido muy atrevido, desde luego. Y yo quiero mencionar especialmente al alcalde de Arjona, Juan Latora, que se ha atrevido en lanzarse en este proyecto, que desde el principio, pues, tuvo sus problemas. Pero el parque, entonces, bueno, es un espacio donde se puede sentar, se puede escuchar el ruido del agua, que es claramente un homenaje al olivo, que evidentemente es el árbol que ha dado la vida, la prosperidad de la provincia de Jaén. Alwin, tú con esa gran trayectoria internacional, ¿por qué decides llevar a cabo este proyecto en Arjona? Bueno, Arjona ha sido básicamente por amistad, llevo muchos años, ya soy muy amigo de unas familias que viven en Arjona, he conocido a Alcalde hace muchos años y ha sido una cosa y he llevado a otra cosa. Y como yo tengo una fundación que tiene fines de obra social y sobre todo en el ámbito de la cultura, entonces yo he visto en Ayuntamiento de Arjona una gran receptividad, en querer colaborar con la fundación y en concreto conmigo. Bueno, una gran receptividad por parte del Ayuntamiento de Arjona y de los arjoneros, porque como bien dices han sido 70 jóvenes de Arjona los que han participado en esta iniciativa a través de las becas del programa Art Joven que impulsa el consistorio de esta localidad y mediante las que han realizado los entornos de 25 elementos artísticos que se encuentran en el parque. Exacto, en el parque han participado al final más de 150 personas, todos de Arjona, con los herreros de Forja, en fin, todos albañiles, desde la pintura de las paredes hasta la electricidad. En fin, ha sido una cosa, yo me emocionó bastante la verdad en la inauguración, una cosa que me ha sorprendido, que no hemos pasado nunca antes, pero la verdad que es una cosa tan, es que hay tanto corazón en este parque que la verdad que yo estoy muy orgulloso, sobre todo en este sentido, de crear un ambiente así tan, tan de solidaridad y de estar juntos, sino con una meta cultural. Y la verdad que ha sido un proyecto magnífico, espero que no sea el último, y yo creo que no. Sí, sí, seguro que no. Algo y aparte que, bueno, no solamente se homenajea al olivar arjonero, que de Jaén o lo mismo, el esfuerzo de Miller, de hombres y mujeres de nuestra provincia, que con su trabajo hacen que el olivo sea fuente de riqueza, salud, cultura y paz. Precisamente eso es lo que va a percibir el visitante que vaya al parque del olivar, ¿no? Exactamente. Y yo irá incluso más allá, ya soñando un poco con la magia, espero que ese parque, esa homenaje servirá como en los tiempos antiguos, atraer el agua cuando haga falta, en fin, la prosperidad que necesitamos todos ahí en la provincia de Jaén. Y también creo que es importante, Alwin, el que haya sido elaborado o realizado el parque por arjoneros, hace que los habitantes de Arjona lo perciban como propio, por lo tanto lo van a cuidar bastante bien. Sí, claro, claro que sí. Eso también es muy importante, efectivamente, cuando lo han percibido como una cosa ajena instalada. Y también, hombre, yo lo puedo decir, en plan económico también ha sido realizable, gracias a esto a todos los que hayan sido involucrados, en fin, todo lo que es el pueblo Arjona. Porque por eso digo que es un proyecto que se puede esperar de una gran ciudad, pero, en fin, una ciudad pequeña como Arjona no es evidente de ver una obra de arte de este calibre, ¿no? Así que eso, efectivamente, ayudará también a que cuiden bien el monumento, que no haya vandalismo, espero que no, en fin, y que vayamos disfrutándolo durante muchísimos años. Bueno, pues desde aquí también felicitar al Ayuntamiento de Arjona por promover la realización de este proyecto, en el que también hay que decir que ha colaborado financieramente la Administración Provincial, la Diputación Provincial de Jaén. Alwyn Manderlinde, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena, enhorabuena por este Parque del Olivar del que vamos a poder disfrutar, no solamente los arjoneros, sino todos los jienenses. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.